Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, vamos con la primera entrevista de la mañana de hoy, y nos acompaña Marcos Andrade de Conusi, ya que esta semana se inicia otra nueva ronda de mesas por la Caja de Seguro Social. Muy buenos días, licenciado Andrade. Buenos días, buenos días a ti, buenos días a toda la audiencia que está conectada en este medio importante de Radio Panamá. Saludos. Para Marcos Andrade, ¿qué espera y Conusi también en esta nueva semana de negociaciones que se está dando en esta mesa, y que se han dado diferentes propuestas ya? ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que se ha dado hasta el momento? Bueno, nosotros, hemos planteado, hay una situación complicada en esta mesa de escucha, por cuanto a que nosotros no hemos logrado discutir con con el gobierno, la agenda pues que ellos han impuesto, no hemos tenido ninguna oportunidad de intercambiar, por ejemplo, el tema de cómo se va, cómo se va a definir una propuesta unificada de todos los sectores. Ahí no hay un mecanismo que se haya logrado discutir con el gobierno porque no ha permitido eso. eh, y evidentemente ese impedimento de que esa mesa no es un diálogo, eh, sino que es una mesa de escucha, permite percibir, eh, que no hay un buen ambiente, eh, favorable para que haya un acuerdo, un entendimiento entre todas las partes. Eh, al fin, ya me lo hemos dicho, al final el gobierno va a imponer eh, un anteproyecto que lo va a llevar a la asamblea de diputados sin el consenso, por lo menos de los sectores populares que apuntamos a un sistema eh, de seguridad social de carácter público y solidario. Eh, que es lo que hemos sostenido la mayoría de las organizaciones, no solo las que están adentro del diálogo, sino también algunas que no han, eh, no les, no se le invitó a esa mesa de diálogo. Para esta semana, ¿qué esperamos? Nosotros no esperamos nada nuevo. Eh, hemos estado planteando que el gobierno presente también su propuesta, ya lo hizo la la AP, con la Cámara de Comercio, y he sido aglutinado en la, en el CONEP, ya hicieron su propuesta, una propuesta que no tiene ningún sustento, ni económico, ni que tiene sustento de carácter, eh, de protección en materia de los derechos humanos. Entonces, para esta semana nosotros no esperamos grandes avances, eh, sí estamos, reitero, en el esperando que la, que el gobierno presente, pues, su propuesta a ver qué es lo que tiene. En ese punto, cuando nos dice de las propuestas que no tienen el sustento económico, el ya la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, en esta mesa, si bien nos ha dicho lo que viene con respecto a lo que debe ser, ya la presentó su propuesta, o está unificando, eh, también propuestas con otros gremios. Claro, eh, en el caso de, de los trabajadores, estamos tratando de ver cómo se puede fusionar toda la, pues, la propuesta que, que se tiene, ¿no? Ahí están los educadores, están los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los que están organizados en comunidades, todo en un esfuerzo en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, eh, porque si en algo coincidimos es en eso, ¿no? En lo que estamos planteando, regresar a la fusión, eh, de un solo sistema, que quedaría el sistema solidario, el sistema válido, el sistema eh, más humano, el, el sistema que más, eh, eh, relación tiene con el respeto a lo que son esos, esos elementos importantes que debe tener una persona cuando se pensiona, que es lograr, pues, comprar, eh, los alimentos, comprar, eh, los medicamentos que requiere un pensionado, eh, lograr gastar en, en alquiler de vivienda, es decir, un, un conjunto de necesidades que tiene el asegurado una vez, pues, deja de, de laborar, él debe seguir su vida, pero debe aspirar a una vida, eh, tranquila, una vida, no de traumas, y, y no se puede, eh, no se puede pensar que la jubilación es una, va a hacer, va a hacer una etapa de desgracia, sino una etapa de júbilo, que le debe permitir, eh, al jubilado tener una vida digna y decorosa. Eh, si bien se mantienen en la, en la mesa, eh, donde se están dando el, tanto de salud como de invalidez, veje y muerte, ya inclusive se está hablando de una marcha para el diecisiete de, de octubre, eh, en, en particular esta, esta marcha para, para, para que nos expliquen más sobre esta marcha que se va a dar el diecisiete de octubre. Bueno, esta marcha, sí, esa marcha se acordó en la Alianza Pueblo Unido, y donde participan los educadores, campesinos, indígenas, los distintos sectores, ahí están organizaciones de CONATO, de CONUCI, eh, maestros, docentes, es decir, un sinnúmero de, de organizaciones que estamos coordinando dentro de esta, de este esfuerzo, llamado Alianza Pueblo Unido por la Vida, y allí, pues, hemos convocado a una mega marcha, va a ser una marcha grande, eh, eso va a ser para el diecisiete de octubre, nos estamos preparando, a nivel de distintas provincias, eh, nos estamos reuniendo, todos en conjunto, eh, y estamos preparando a las bases, estamos preparando a los trabajadores, para que esa marcha sea una marcha concurrida. La misma va a partir de, del parque Porra a las cuatro de la tarde, y estamos intercambiando hacia dónde va esa marcha, eh, y estamos valorando, en el caso, por ejemplo, de la presidencia, ahí no hemos encontrado, eh, que se nos escuche, en lo que hemos encontrado allí, una serie de imposiciones, por parte del presidente, y quienes están en esa mesa, eh, a nombre, puede, del gobierno, eh, así que estamos valorando hacia dónde vamos a dirigir esa marcha, pero por lo pronto, va a ser una marcha grande, repito, una mega marcha, vamos a incorporar compañeros de distintas provincias, y esperamos que el gobierno entienda que él no es dueño de la Caja de Seguro Social, esperamos que el gobierno comprenda que no puede seguir causando sufrimiento en el pueblo panameño, esperamos que el pueblo, que el gobierno entienda la necesidad de ver este problema con visión, eh, mucho más larga, ¿verdad? Se trata de ver otros elementos que afectan el tema de la Caja de Seguro Social, como lo es, por ejemplo, la política económica, la política de crecimiento, el problema que hay del desempleo, eh, también el tema salarial es fundamental, los salarios no pueden seguir como están, tiene que haber una política de ajustes salariales seria, y tiene que haber una política con respecto a los precios de los alimentos y de los servicios que le permita a los trabajadores poder enfrentar ese problema, de la, eh, de la necesidad de que tiene de, 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 de satisfacerla. El presidente de la república, José Raúl Molino, eh, antes de iniciar las negociaciones, había dicho, o ha dicho, de que la propuesta de gobierno, eh, la van a dar, pero primero querían escuchar las diferentes propuestas para conocer, eh, cada una y así ir unificando. ¿Usted considera que el, el gobierno entonces ya debe, ya debe presentar su propuesta de, inmediatamente? Bueno, en mi, en primer lugar, esa es una posición que nosotros no hemos discutido, esa es una decisión unilateral del gobierno, la metodología, los elementos y los aspectos que él ha introducido, todos son impuestos, eh, y finalmente sí, finalmente él va a levantar un anteproyecto que no va a tener el consenso, por lo menos de los sectores populares, y eso de, de salida es un problema, es un conflicto, y más cuando nosotros lo vemos asociado al sector empresarial, que, eh, son lo que pretenden privatizar las pensiones, y al privatizar las pensiones, lógicamente que no va a haber mejoramiento, eh, en el, en el porcentaje que hoy hizo huil a los trabajadores, que es 60%, sino que va a ser todo lo contrario, las pensiones van a disminuir, y eso va a causar mucho más pobreza y mucho más miseria de lo que hay hoy en día. Se mantendrá, independientemente, se ha estado en las mesas, se va a mantener con UCI, eh, asistiendo a las mesas para seguir escuchando las propuestas que se van a estar dando, y también tener esa presencia en las, en las mesas como lo hemos tenido hasta el momento. Eso es algo que estamos discutiendo, ¿no? Que estamos valorando, porque en un ambiente como ese, donde no puede discutir la metodología, eh, no sabe cómo, cómo se van a lograr los acuerdos, eh, es decir, no sabe una serie de elementos que son básicos en una, en una discusión de este tamaño, de esta naturaleza. Eh, aquí nosotros realmente, eh, los trabajadores han puesto en nuestras manos, eh, la dirección de lo que, eh, de la orientación y los planteamientos dentro de la mesa. Nosotros estamos representando una cantidad importante de trabajadores. Por ende, a ellos, a ellos nos debemos. Entonces, eh, esa forma irresponsable del gobierno de, de plantear una, una mesa de esta, de esta, eh, magnitud, en donde no se puede discutir, eh, ningún tipo de regla, en donde tú no sabes realmente qué es lo que va a pasar, porque no tienes control sobre eso. Eh, pero sí puede observar cómo se, cómo está compuesta la mesa y cómo el gobierno tiene su alianza con los empresarios. Eh, uno calcula más o menos qué es lo que puede salir de ahí. Y lo que el gobierno no puede pretender es que va a levantar una, una propuesta o un anteproyecto donde viole los derechos humanos de, de la, de la población, sobre todo pensionada. Porque, eh, los derechos humanos contemplan una serie de, de derechos que pareciera ser se están desconociendo. Entonces, no es posible que la humanidad haya logrado para que las personas que son ser humanos tengan derechos mínimos, eh, y ahora en un anteproyecto como este, eh, no se tome en cuenta esos derechos humanos, universales, que tiene la población, que tiene el pensionado, el pensionado, y que tenemos los trabajadores en este país, en el mundo. Se da esta semana, esa transición ya de un nuevo director de la CA de Seguro Social, eh, hasta hoy está Enrique Lau Cortés, mañana, toma, eh, posesión, Dino Mon, eh, en el caso de Conusi, André, de Marcos Andrade, eh, ¿cómo ha visto esta gestión que estuvo al frente de la CA de Seguro Social, Enrique Lau Cortés? Nefasta, nefasta, eh, la morosidad de los empresarios, de los empresarios, eh, se profundizó, eh, Enrique Lau no hizo absolutamente nada frente al problema de la morosidad, frente al tema de la evasión, eh, no fue capaz de, de promover una, una discusión seria sobre el tema de la CA de Seguro Social, eh, y fue nefasta, es decir, deja una CA de Seguro Social con muchos problemas, eh, y es más, los, en el periodo de la crisis esta que hubo de la pandemia, es la la administración permitió una serie de de, eh, compra de elementos que le correspondían al gobierno, pero la asumió la CA de Seguro Social, además de eso, todos los, todos los escándalos de sobrecosto de una serie de insumos, eh, se dieron en el periodo de Lau, entre otras cosas, porque fueron muchas. Así que nosotros calificamos esta gestión de Señor Lau como una gestión realmente nefasta, y lo lamentable es que, eh, se ha nombrado un, un nuevo director, pero un nuevo director sin formación humanística, sin valores humanísticos, ¿verdad? Que, eh, debe tener cualquier individuo que dirija la CA de Seguro Social, porque esa es una, una entidad de eso, de carácter social, en donde debe estar por encima de cualquier cosa, la vida humana, y este señor Dinomón no tiene esa formación humanística como para poder tener una visión colectiva de la CA de Seguro Social. Bueno, agradecemos a Marcos Andrade por conversar con nosotros en la mañana de hoy, sabemos que tiene otros, otros compromisos, y nos atendió igualmente, así que se lo agradecemos, y, y que bueno, estaremos pendientes de lo que suceda hoy en esta mesa, tanto del salud como del IBM, en la presidencia de la república. Que tenga buenos días. Como nos saludo, buen día a todos. Gracias. 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 Gracias.